La sonora que ha puesto a bailar a México, la voz que ha cautivado a las audiencias. María Fernanda y la sonora santanera en mi clandestino sesión. Clandestino sesión. De esta gruta, de esta gruta que es mi vida. Esto es Clandestino Sesión. Del que no puedo salir, te llamo. María Fernanda y la sonora santanera en mi clandestino sesión. El que me responde por toda contestación. En La Habana, ¿quién ya no conoce? ¿A quién? A un magnífico bailarín. Andas siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. Es la voz, es la voz, es la voz, es la voz. Mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti A bailar este nuevo ritmo de la voz Palante y palante con la voz Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Ya los locutores Lo saben, lo saben Y los periodistas Lo saben, lo saben Ya los ingenieros Lo saben, lo saben Todos los del boli Lo saben, lo saben Ya también los humán Lo saben, lo saben Todos los rebeldes Lo saben, lo saben Los que están oyendo Lo saben, lo saben Los que están bailando Lo saben, lo saben Ya las chaparritas Lo saben, lo saben También las gorditas Lo saben, lo saben De esos grandotones Lo saben, lo saben Ya los chaparritos Lo saben, lo saben También los güeritos Lo saben, lo saben Menos los prietitos Lo saben, lo saben Los que me faltaron Lo saben, lo saben Y la santanera Lo saben, lo saben Y los que no aplaudan Ya saben, ya saben Ya saben Le doy la más cordial Bienvenida A la zona Santana de Carlos Colorado Y María Fernanda Para nosotros Es un verdadero honor Que estén en vivo Hoy a través del canal YouTube TV de Tropicalísima La fanpage Facebook Live Y nuestro muro De Olivia Ortiz Por favor Quédense con nosotros Porque esta tarde Va a ser espléndida Maestro Terrones Bienvenido En verdad Es un honor Que esté con nosotros Esta tarde Muchas gracias Muchas gracias Esta es la sonora santanera Quédense con nosotros Empiecen a enviar sus saludos Porque aquí Todo se va a pasar Estamos en vivo Transmitiendo desde el estudio B Del Instituto Mexicano De la Radio Así que es momento De conectarse De México Para el mundo La sonora santanera De Carlos Colorado Y María Fernanda Gracias por estar aquí Tenemos una sorpresa También Porque esto Es festín doble Viene el grupo Saya también A tocar aquí Gracias Quiero relatar Lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche Mis sueños durbó Un hombre parado Con algo me apuntó Encendí la luz Cuando vi que era un ladrón Cuando me miró Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salga de la cama Se grita por de no Yo lo obedecí Y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven Ladrón suelo Ven Pero ven, 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 ven A robarme a mí Pero ven, 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 ven Ladrón suelo Ven Pero ven, ven, ven A robarme a mí Cuando me miró Cuando me miró Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salga de la cama Enseguida muerdero Yo lo obedecí Y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven Ladrón suelo Ven Pero ven, ven, ven A robarme a mí Pero ven, 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 ven Ladrón suelo Ven Pero ven, ven, ven A robarme a mí Juan Carlos Navarrete En el bajo Oscar Martínez Dani Navarrete Javi Meléndez Y Chiché Navarrete En las trompetas En las tocas Gilberto Navarrete Y en los timbales Federico Abad Y nuestro director musical Están en el piano El maestro Albertico Abad Con la presencia De don Andrés Terrones Ven, ven, ven Ladrón suelo Ven Pero ven, ven, ven A robarme a mí Pero ven, 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 ven Ladrón suelo Ven Pero ven, ven, ven Ven a robarme a mí Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues ya estamos viendo aquí los saludos de Ignacio Blancas Le mandamos muchos saludos también a Berenice Martínez Y Salvador Fuentos Los queremos invitar también a seguirnos en redes sociales En Instagram estamos como Arroba Sonora Santanera Y Arroba Marifer Albo Con V En Twitter como Arroba S-Santanera Y Arroba Marifer G6 También síganos en Facebook En la página de Sonora Santanera Y María Fernanda Para que se enteren Por dónde vamos a estar Tenemos eventos en toda la República Para que nos acompañen Muchísimas gracias Y así seguimos con otro tema Y vamos con más música Y los saludos para todas las personas que nos están viendo Hasta alrededor de todo el mundo Porque esto es de México Para todo el mundo Vamos con más música muchachos La Sonora Santanera De Carlos Colorado Recordando al Diamante Negro Juan Busos para todos ustedes En la voz El maestro Hugo Díaz Pineda Vámonos La Sonora Santanera Guardando a los videos Vámonos Vámonos Guardando al Diamante Vámonos Vida, cuando tú me llamas Siento cosquillitas en mi corazón Sabes que te quiero mucho Que te pienso tanto Que sueño en tu amor Vida, cuando tú me besas No sé qué me pasa Que me pongo a temblar Vida, vida, como yo te quiero Vida, no te encontrarás A ningún amor Vida, vida, cuando yo comienzo Vida, siento cosquillitas Vida, en mi corazón Un policía que es nudo A la cárcel Se llevó a tus jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A tus jóvenes inquietos Que en el baile se encontró Al saber esta noticia Al saber esta noticia Los padres fueron A ver al juez Y junto con periodistas Le preguntaron Que cómo fue Mandaron traer al mundo Yo no sé lo que yo escuché Mandaron traer al mundo Yo no sé lo que yo escuché Porque los detuvo ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿Qué están haciendo? De que los acusa Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebeltones Ahí viene el mudo Esos periodistas Ahí viene el mudo Y esos locutores Ahí viene el mudo Los que están bailando ¡Hey! Ahí viene el mudo Y los que no bailaron ¡Hey! Ahí viene el mudo Ya las chaparritas ¡Hey! Ahí viene el mudo Y también las gorditas ¡Hey! Ahí viene el mudo Los que están tomando ¡Hey! Ahí viene el mudo Y los que no tomaron ¡Hey! Ahí viene el mudo Estos santaneros ¡Hey! Ahí viene el mudo Y esos estudiantes ¡Hey! Ahí viene el mudo ¡Hey! ¡Vamos! ¡Olé! 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 Le gritaban a coro ¡Olé! A un chamaco sin miedo Que al tirarnos en el ruedo Se enfrentó con el toro Con la capa y la espada Quiso ser valeroso Ver una corrida sensacional Y me veo en el ruedo Frente al toro Que no es igual ¡Olé! Que me quiten al toro ¡Olé! ¡Olé! Que me muero de miedo ¡Olé! 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 Por favor yo lo imploro ¡Olé! ¡Olé! Que me saquen del ruedo ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay! ¡Ay! Claro que sí hay los temas para todos ustedes Y seguimos con los saludos Para Emanuel Pichardo José Manuel Chema Alaide Danashi Y Marvin Ferrer Volvemos a repetir las redes sociales De Sonora Santanera En Instagram nos encuentran Como arroba Sonora Santanera Y arroba Marifera Albo con V En Twitter como arroba S guión bajo Santanera Y arroba Marifer G6 Y en Facebook síganos en la página de Sonora Santanera y María Fernanda Los queremos invitar también El 3 de diciembre nuevamente Al Teatro Metropolitan Vamos a estar con un show completamente navideño Y vamos a tener muchos invitados ¿Verdad chicos? ¿Quién va a estar? Fíjate que sí, ya tenemos por ahí Varios artistas invitados de lujo Como la presencia de la señorita Mariana Cevane Así es que están invitados 3 de diciembre ¿Qué otro tenemos por ahí? A ver, por acá de este lado Vienen también ya confirmadísimos Nuestros buenos amigos del grupo Los Asquis También están con nosotros Además, Grupo Saya También ya confirmado Que por cierto Tenemos una sorpresa más adelante Así que no se me vayan Por favor no corten esta transmisión Porque tenemos una sorpresa Con uno de los integrantes Que acabamos de mencionar ¿Verdad? Que van a estar con nosotros En el Teatro Metropolitan Boletos en Ticketmaster Ya vayan comprando sus boletos Ya están a la venta Y los esperamos el 3 de diciembre En el Teatro Metropolitan Seguimos adelante Claro que sí Seguimos Recuerden seguirnos en redes sociales Vámonos con esto ¿Qué es? De México a La Habana ¡Gracias! 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 Familia que nos está viendo Por todas las redes sociales Esto es para todos ustedes La Sonora Santadera De Carlos Colorado Y María Fernanda Mi amorcito es canela Esa brochura que se pasó Quiero y no quiero Me besan Con todas las fuerzas De su corazón Mi amorcito es canela Tu brochura la tengo yo Tiene su boca, me brinda Y yo le doy todo Todo el corazón Tiene su corazón ¡Gracias! Cuando vamos a la playa Que mucho nos divertimos Lindo pasamos las horas cantando canciones al ritmo del mar Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo La piel de su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón Yo quisiera ser el sol para darte mi calor Y quisiera ser la flor embriagarte con su olor Una estrella quiero ser para darte su color Yo más quisiera ser dueña de tu corazón Yo quisiera ser el sol y entregarte mi rumor Y quisiera ser canción y decirte mi razón En la vida tú eras todo lo que quieras ser Pero yo más quisiera ser dueña de tu corazón Rico Yo más quisiera ser canción y decirte mi razón Yo más quisiera ser canción y decirte mi razón Nosotros dos mexicanos ¡Qué cosa bonita, Marifer! No sabemos rongar Y queremos dedicar Un sublime Guacuanca De Jigual Habana Si acaso te gusta como buen cubano Estrecha mi mano Que mi vida es tuya México y La Habana Ciudades hermanas Rumba mexicana Para los cubanos Para los cubanos De México a La Habana Bando y mames de Guacuanco mexicano De México a La Habana Baila mi rumba Cubano, tú eres mi hermano De México a La Habana Soy mexicana Pero me gusta la rumba De México a La Habana Soy guacuanco mexicano De México a La Habana ¡Qué rico! Muy amables, muchísimas gracias Mandamos saludos para Liz Olmos Para Morenita Odette Maribel Ballesteros Gatúbela, ándale Ay, ahora sí ¡Ándale! Saludos a la gente de Xochimilco Y a Gabriel Flores También a Carmen Aldama Saludos también para Carla Sonia Álvarez Ixtlavay García Charlie Torres Cris López Castro Víctor Hugo Fanny Solís Fanny, muchos besitos Y Edita Landeros Vuelvo a repetir las redes sociales Para todos los que nos están viendo A través de Facebook Live Y YouTube Estamos en Instagram Como Arroba Sonora Santanera Y Arroba Marifer Albo Con V En Twitter como Arroba Marifer G6 Y Arroba S Guión Bajo Santanera También nos pueden seguir En las páginas de Facebook Es Contrataciones Sonora Santanera Y María Fernanda Ahí estaremos anunciando Dónde nos vamos a presentar Les volvemos a recordar ¿Verdad Ricardo? Que vamos a estar Este 3 de Diciembre En el Teatro Metropolita Nuevamente con un show Completamente navideño Con invitados Ya dijimos que va a estar Mariana Cehuani Nadia Nuestros amigos De Grupo Saya Super Grupo G Los Saskis En fin Como ya saben Va a estar padrísimo Genian de Mexicats También ¿Verdad? Es correcto Ya está confirmado Y les estaba diciendo Que les tenemos una sorpresa Así que no se despeguen Porque pronto van a saber De qué se trata Vámonos con otro tema Esto que dice Ok Y los siguientes temas Dedicados para todos ustedes Son temas que Obviamente El más indicado Para presentarlos Es el maestro Andrés Terrones Fuerte el aplauso A los que estamos aquí Y todos Para todos ustedes El maestro Andrés Terrones Bueno Quiero presentarles ahora Un popurrí Para todos los radioescuchos Para toda la gente Que nos está escuchando En este momento Vamos a presentarles Un popurrí De cinco melodías Que grabara yo Y ustedes El público Hicieron Que un servidor Se ganara Un disco de oro De cada una De las melodías Que les vamos a cantar Y para todos ustedes Es esto Este popurrí Que dice así Venga de ahí Yo me enfrenté a Al destino Buscando tu cariño Y afortunadamente Al destino gané Ahora me acusa el mundo Porque dice que tú eras Un fruto de otro objeto Y que yo te robé Yo sé que tú eras Que sigues siendo aquella Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero oye bien mi vida Y recuérdalo siempre No, no importa que me acuse Si tuve tu querer El maestro Oscar Martínez En la trompeta Director musical de la Sonora Santonera De Carlos Colorado El maestro Albertico Abad En el piano En el piano Si supieras que triste se me hacen las horas sin verte Si supieras la angustia de mi alma al temor de perderte He llegado a soñar que tus ojos no quieren mirarme He llegado a dudar que tus labios no quieran besarte Es tan grande este amor que en mi pecho ha forjado la idea De angustiarme desviadamente dudando de ti Y aunque sé que tus ojos me lloran y tú me deseas No habrá calma en mi vida este día en que estaré aquí El maestro Albertico Abad en el piano Y Oscar Martínez en la trompeta Con un beso has logrado arrancarme una duda de mi vida En mi corazón con un beso has logrado clavarte en el que tuví esa pasión En verdad yo dudé que te amaba aunque siempre mi amor fue de ti En el mundo mi alma apasionada esa duda que al fin ya perdí El dolor de un amor que asesina se alejó de mi dulce ilusión Al sentir en tu boca divina la verdad que inspiró mi pasión Con un beso has logrado arrancarme una duda de mi corazón Con un beso has logrado clavarte en el que tuví esa pasión En el mundo mi corazón Y luego me dirás si no me quieres ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo Que solo libertad de mí tú quieres Yo trataré de mil maneras con placerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día decides a buscarme Dano por muerto aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras con placerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dano por muerto aquel amor que no quisiste Fue nunca ver donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor costo Soñando y con sentimiento noble Yo le brindé como nombre mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste Mi nombre es esto con calumnias y traición Vuelve al caballer no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar Vuelve al caballer no me importa ya tu suerte Vuelve al caballer no me importa ya tu suerte Fue nunca ver donde te encontré bailando Prendiendo tu amor al mejor posto soñando Y con sentimiento noble yo le brindé como nombre mi destino Mi corazón y pasado ya por un tiempo pagaste Mi noble gesto con calumnia y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya, ya no quiero más volverte a encontrar mi libertad Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes era ser aquel pobre Adiós, cabaretera Adiós, adiós Ahí los temas señores y señores Obviamente el maestro Andrés Terrones ahora a todos ustedes Y seguimos con los saludos Saludos para las enfermeras de la unidad 14 Un saludo para ellas Para Elba Martínez, para Poli Sánchez Para Sunide Imperial Azteca Naucalpan Sonido Imperial Azteca Naucalpan Alfonso León León, Brandon Enrique Un saludo Saludos para la familia Gobea Para Patricia Hernández Para Miki Morales Para Paulino Hernández Para Daniel Borras Para Arturo González Del sonido Maravilloso Maravilloso El saludo para todos ustedes Claro que sí Volvemos a repetir redes sociales Porque ya sabemos que están muchos conectados En Instagram Nos encuentran como Arroba Sonora Santanera Y arroba Marifer Albo con V En Twitter como Arroba S-Santanera Y arroba Marifer G6 Y en Facebook Síganos en la página de Sonora Santanera y María Fernanda Normalmente estamos posteando Donde nos vamos a presentar Alrededor de la República Vamos a estar el próximo miércoles En Oaxaca ¿Verdad chicos? Por allá nos vemos Vamos por unas ricas Las ayudas deliciosas Unos mezcales Unos mezcales Qué delicia Así que nos vemos Sí, claro Con todo y gusano Con todo y gusano Oigan chicos Pues vámonos con otro tema Esto que dice Ya no vuelvas conmigo Pupurrilla no vuelvas conmigo Para todos ustedes Para todos ustedes Familia que está Escuchándonos Y nos está viendo Ahí en las redes sociales En Facebook Para todos ustedes Señores y señores Pupurrilla no vuelvas Obviamente en la voz maravillosa De María Fernanda Albo Díaz Continuamos con más Esto dice así ¡Vamos! Nuestro director musical En el piano de maestro Albert Icova De paz que te va a ir a vier Me va y será por mi bien Amor que una vez te deja Siempre será queja Siempre será queja En el corazón Si te va ya no vuelvas conmigo Los amores se van y hasta luego Si tú quieres seguir con engaños Hay amor porque en mí no habrá daño Si te va ya no vuelvas conmigo Los amores se van y hasta luego Si tú quieres seguir con engaños Hay amor porque en mí no habrá daño Oscar Martínez Y Daniel Navarrete Como me mirabas No creí que eras mío Como me besabas A nada temía Para tu ternura La gloria pedía Ay, por tus caricias Tu Dios me creía Hoy por tus maldades Me arrastro y me humillo Por tus malas edades Se nace mi enemigo Porque ten en cuenta Que yo te maldigo Y al cielo le pido Solo tu castigo Castigo Por ser ingrato conmigo Castigo Por tenerme en el olvido Por jugar con mi cariño Por burlarme como niño Por quererme sufrir De pena que hace morir Si Há Por ser ingrato conmigo Más Por ser ingrato conmigo Voy en bruta entre las sombras de esta gruta, de esta gruta que es mi vida Con tu ausencia has formado un laberinto del que no puedo salir Si regresas con la luz de tu mirada yo me sentiré salvada Mas te llamo y mis palabras son cortadas por el eco y es que no quieres venir Si te llamo Solo el eco me responde por toda contestación Te busco En el negro laberinto que me pinta la impresión Te grito La esperanza va muriendo dentro de mi corazón Te llamo Te grito Si solo encuentro en el eco Respuesta parando La sonora santanera de Carlos Colorado y María Fernanda señoras y señores Bueno seguimos con más saludos Vamos a saludar a Diego San Diego California A toda la gente de San Diego California que nos está viendo Vamos a mandarle muchos saludos Vamos con José Carlos, Óscar Santos, Guadalupe Martínez, Rosa María Alonso, Dulci Neras, Connie Lazo, Izumi Cadena desde Minnesota Saludos Esteban Rivera, Fabiola Cid, Familia Vital, Cadena, Raquel Fernández, Tita Salvado, Hilda Rodríguez y Clarita Solís Ahora bueno les vamos a mencionar ¿Se acuerdan que les dije que teníamos una sorpresa? Pues ya viene la sorpresa en camino Así que bueno Fíjate que ya están aquí Más bien vienen guapísimos esos muchachos Pero bueno Vamos a dejar Guapotototes Ay, ay, ay Bueno pues ya está lista la sorpresa que les tenemos a todos nuestros seguidores Muchísimas gracias porque estamos realmente encantados Hoy estamos rompiendo récord Cada streaming es récord Gracias a la Sonora Santanera Muchísimas gracias Gracias a todos En verdad estamos rompiendo récord de entradas No saben toda la cantidad de personas que están conectados Estamos muy felices Bueno, la sorpresa es que el día de hoy Tenemos ya semanas y semanas y semanas en primer lugar A dos agrupaciones mexicanas, orgullosamente mexicanas Que están en el primer lugar de las más pedidas de Tropicalísima 1350 Y gracias a todas las peticiones que nos han hecho Hoy están con nosotros Grupo Zaya para ti Amame Primer lugar de las más pedidas La Sonora Santanera de Carlos Colorado Hoy aquí en vivo en Clandestino Session Bienvenidos, bienvenidos, gracias a todos Gracias Juan, gracias en verdad Gracias, gracias Gil, gracias Juan Gracias a todos por estar aquí con nosotros Este escenario clandestino El escenario clandestino Session Sudo Sigue mandando saludos Por favor, estamos transmitiendo en vivo Desde las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio Aquí, transmisión en vivo Streaming, canal YouTube TV Adelante Bueno, y tenemos preparada una sorpresa para ustedes Ya está acá el maestro Juanito Ramírez y Grupo Zaya Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda También para ustedes Vamos a hacer algo que preparamos especialmente Para todo el público Esperando que les guste Esto dice así Sonora Santanera María Fernanda Y Grupo Zaya Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir En enamorada estoy de ti En enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No te creas que fallas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir En enamorada estoy de ti Y sin tus besos no vivo yo Cuando te creas que fallas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Sasha, para ti Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No te quiero que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No te quiero que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Yo no sé por qué te amo Muchísimas gracias de verdad Muchísimas gracias de verdad a nuestros amigos, queridos amigos de Grupo Zaya Por invitarnos a hacer este dueto que aparte nos gusta muchísimo y sobre todo muy agradecidos con la gente porque sabemos que le han pedido muchísimo y gracias a eso ha estado en los primeros lugares. Nuestros amigos de Grupo Zaya traen un disco padricísimo, con muchísimos duetos así que no se lo pueden perder, escúchenlo porque está increíble. Pero estamos muy contentos y muy agradecidos con ustedes, con Olivia aquí con Tropicalísima que la verdad este tema yo creo que ya lleva más de un mes en primer lugar, estamos muy contentos pero muy agradecidos sobre todo a ustedes, a la zona de Santanera por haber creído en el proyecto del tema Amame que ahorita está en primer lugar en todas las estaciones de radio, en todas partes nos lo piden y estamos muy contentos también porque el 3 de diciembre estaremos con ustedes. Gracias por la invitación también, gracias por la invitación también y allá esperamos a todo el público, a todos los esperamos por allá y pues bueno para eso vamos a regalar unos boletos, vamos a regalar unos boletos. Y los va a pagar aquí la licenciada Olivia, ya dijo. Ella los va a pagar. No, no, claro que sí licenciada, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los radioescuchas de aquí de Tropicalísima, muy felices, señora Santanera de estar nuevamente aquí en casa. Gracias, gracias Juan, de verdad muy agradecidos para toda la gente de nuestro radioescuchas, decirles que para nosotros es un orgullo y un placer poder contar también con nuestros amigos el próximo 3 de diciembre, Teatro Metropolitan, toda la gente tropicalísima, licenciada Olivia, ya la esperamos, vamos a decir por favor de hacerle llegar unas, no son cortesías, son boletos que acaba de negociar la licenciada que los va a pagar. Entonces les digo, aprovechenlos porque se discutió la licenciada, fuerte el aplauso. Eso es todo. No, entonces vamos a mandar también un tema, déjenme decirles que este tema de Amame ya es un tema que van a poder escuchar también en el Teatro Metropolitan y un tema más que preparamos con mucho cariño para todos nuestros radioescuchas, va a ser el tema de Semana de Amor, en donde van a venir también poder ver, escuchar un tema con las voces del Grupo Zaya, María Fernanda y toda la señora Santanera, con mucho cariño para todos ustedes y esto es Semana de Amor. Claro que sí, ojalá les guste, esto es la primera vez que sale, eh chicos, así que pongan atención. María Fernanda y la señora Santanera y Grupo Zaya para ti. Los lunes me besas tú, y siento la inspiración, los martes me beso yo, y así nace mi canción. Los miércoles juras tú, que mío solo serás, los jueves te juro yo, quiero de ti nada más. Los viernes tú siempre sueñas, con bellas flores de azar, los sábados siempre sueño, que estamos frente al altar. Los domingos por vallar, los volvemos a besar, en las cosas del amor, les cuento de no acabar. Los lunes me besas tú, y siento la inspiración, los martes me beso yo, y así nace mi canción. Los miércoles juras tú, que mío solo serás, los jueves te juro yo, quiero de ti nada más. Los viernes tú siempre sueñas, con bellas flores de azar, los sábados siempre sueño, que estamos frente al altar. Los domingos por vallar, los domingos por vallar, nos volvemos a besar, en las cosas del amor, es cuento de no acabar. La sonora sandanera y María Fernanda, y nuestros amigos, que nos hallan para ti. La sonora sandanera y María Fernanda, y agua daneba. La sonora ciudad de Callias Ayanna, y las cantidades de la tierra de azar, los sábados siempre han ayudado a seguir. Los domingos por vallar, nos volvemos a besar, en las cosas del amor, es cuento de no acabar, es cuento de no acabar, es cuento de no acabar. ¡Bravo! Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Padrísimo, un honor de verdad para nosotros que nos hayan acompañado y embellecer este tema con tu voz, hermosa. Y nos vemos el 3 de diciembre. Nos vemos el 3 de diciembre en el Metropolital. 3 de diciembre. Gracias. Vamos a mandar saludos, porque ya vieron que somos muchísimos músicos aquí, nada más para ustedes. Gil Rivera, tenemos a Carmen Soto, Teodora Ramírez, Crescencio Gutiérrez. Saludos también a la familia Vital, a Elda Lorena, a Concepción Martínez. Saludos desde Catepec, claro que sí, muchos saludos. Y saludos para toda la gente hermosa de Texas que nos está viendo. Nuevamente, repetimos las redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba Sonora Santanera y arroba Marifer G6. En Twitter como arroba S-Santanera y arroba Marifer G6. Y en Facebook como Sonora Santanera y María Fernanda en la página. Muchísimas gracias a todos, fue un honor para nosotros haber estado con ustedes. Nosotros somos la Sonora Santanera y nos vemos pronto en otra transmisión en Buibo o Facebook Live. Muchos besitos a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, nuevamente gracias a nuestros amigos de Grupo Saya. Nos vamos a despedir con este tema, ¿verdad? Vamos a hacer un homenaje, María Fernanda, para el dueño, director de la Sonora Santanera. Carlos Colorado, así es que bueno, para ustedes esto es, a muchos, a muchos años. ¡Aplausos! 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 Sembramos un arbolito para cuidarlo muy bien y lo regamos con llanto. ¡Aplausos! 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 Su corazón colorado es el que lo hace vivir. Yo soy la voz que pone ratos de romance y de nostalgia, que trae perfume, que trae perfume y trae fragancia. ¡Aplausos! Yo por mí pongo momentos de recuerdos y añoranzas de aquel cariño, de aquel cariño que no, que no se alcanza. Y aquí estoy yo para darle sentimiento y darle vida a cada nota salida de mi pecho y de mi voz. Soy el momento de llanto y emoción, soy el momento de dicha y de pasión, soy ese verso encendido para cualquier corazón. ¡Aplausos! Y yo soy la alegría de bailar, tengo en mí ese ritmo pa' gozar, para mí la tristeza no existió, sé que amar y reír aquí estoy. Yo soy la parte feliz para disfrutar y encontrar la felicidad. Yo soy la parte feliz para disfrutar y encontrar la felicidad. Sueños, ilusiones, deseos, esperanzas, son los cimientos de un algo que a veces no se realiza o simplemente se derrumba. Pero cuando a esos cimientos se les agrega voluntad y perseverancia, tiene que haber ese algo. Y ese algo que es todo, nos lo han dado la fe, el cariño y los aplausos que ustedes, ese hermoso público, han depositado en nuestros corazones durante muchos, muchos años. Gracias, mil gracias por seguir sosteniéndonos en su gusto con estas canciones y gracias por haber hecho de la Sonora Santanera ese árbol que echó sus raíces y cada uno de nosotros sus integrantes. Y que solo Dios y el tiempo dirá, ¿cuándo ha de morir? Su palpita es dorado, como metal de clarín, su corazón colorado, es el que lo hace vivir, y es el que lo hace vivir, y es el que lo hace vivir. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Muchísimas gracias a todos, no alcanzamos a decir todos los saludos por falta de tiempo, pero bueno, todos ustedes van a tener la transmisión en vivo desde el Facebook Live y también va a estar en la página de YouTube, así que busquen este programa. Muchas gracias a todos, nosotros somos la Sonora Santanera y María. Les doy las gracias a todo el equipo de Tropicalísima, de todos nuestros, rompimos récord. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos!